y aquí vamos a recibir con un fuerte aplauso yo, Fernández, nos acompaña ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, muy bien me gusta ya como la astrología entró en el trío, en el grupo y es verdad lo que dicen ustedes es genial porque la astrología es mágica y esto de Aries Aries le cae con flores, con bombones con declaraciones de amor, con los mariachis no, flacos ¿Quién te lo pidió? No, no, claro a mí llegaba a hacer rafting a la tuel, pero acá no te quiero no le gusta mucho el romanticismo pero está bueno saber esto porque cada signo tiene formas diferentes de enamorarse y de enamorar también hay gente que le encanta una cenita privada en un restaurante a puertas cerradas hay gente que te dice, no, a mí llegamos a una fiesta electrónica con cataño en las palapas, no me dejes acá es como que cada uno se va como me encanta y bueno, se da en esta época del año yo creo que no es casual con la llegada del calorcito con la llegada de la primavera que a muchos les da ganas de enamorarse de compartir estos momentos con, ya sea, una pareja formal o algo más casual Totalmente, de hecho hay signos que están como preparados y formateados para compartir para estar de a dos para generar un vínculo una relación y otros que son más amantes es la libertad entonces yo me encantaba escucharlos ahí en la previa y bueno, también la torta Nemes que ya se me sacó la boca pero cuando escuchaba en la previa de lo que estaban hablando digo, obviamente que Aries es un signo como, bueno o sea proponerme planes salgamos salgamos pero esto del dormir abrazadito no, hace 40 grados tenemos onda salida acá tómatela y entonces Aries o sea Aries es un signo como muy independiente y esa independencia también la traslada al momento del amor es como que estamos perfectos pero bueno no me traigas cartitas no, viste comer con tu vieja no me interesa sea poquito tal cual Tauro en cambio es un signo más enamoradizo Tauro sí es más de al estar regido por Venus Tauro la comida es fundamental entonces vamos a ver que Taurinos y Taurinas por ejemplo como enamorás a alguien de Tauro invitándolo a comer a casa con un plato casero con un plato con una receta de tu abuela con una receta de tu mamá de tu papá como algo que tenga que ver con la comida y con la bebida y con lo con lo sensorial Géminis es más parecido a Aries Géminis también ama la independencia le gusta por ejemplo a Géminis vos le decís che estamos en un grupo de amigos somos 4 y 4 y después vemos quién sabe con cada uno a Géminis eso le divierte bueno divertido dale hagamos de a 8 después sin pinta nos vamos solos para un lado entonces a alguien le gusta eso a Géminis le gusta esto Tauro y Cáncer le decís esto y dice pará 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 como una salida que es una cita de a 8 esto que me estás proponiendo para qué te pasa algo que para Géminis y para Aries puede ser divertido Cáncer te dice no 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 yo quiero una cita a los dos solos de a poquito vamos a un lugar tranquilo no quiero la edad multitudinario entonces está bueno saber a quién querés enamorar a Leo hay que agasajarlo a Leo vos querés enamorar a Leo tenés que agasajarlo Leo es un signo más pasivo que activo qué significa esto que vos tenés que decirle che te preparé esto te conseguí este vino y no podés ir al chino a comprarle un vino tiene que hacer un vino especial que hizo el enólogo la añada 2016 que fue una añada especial te lo conseguí para vos que aparte fue cuando te mudaste a Mendoza hay como a Leo vos querés enamorar a Leo te dibujas todo te da la sensación de que si a un ariano está conociendo a alguien y le preguntás primero de qué signo sos de Leo bueno chau te vas porque viste que es todo lo contrario a lo que nos gusta a nosotros me gusta como lo ha encarado Joe de que pongamos los tips principales qué hay que hacer para conquistar a cada uno de los signos ya dijimos un poquito de Aries no ir con rosas y bombones con algo más tranqui cáncer si o si la cita romántica Tauro con una rica comidita y Leo con todo el show qué complicado y Libra Leo con todo el show me pide Libra no nos salimos de Géminis que Géminis será salimos de Aries después nos quedamos solitos Géminis te va a decir que sí porque a Géminis le divierte lo distinto lo diferente no le gusta el restaurante clásico es como que Géminis necesita diversión y pasarla bien después llega el momento bueno dijeron Libra Libra es está regido por Venus es el romanticismo puro Libra es romántico Libra necesita agasajar y sentirse agasajado se acuerdan de Doña Florinda cuando estaba con el profesor Jirafales pasa usted después de usted no hay de todo toda esa situación romántica del chavo del ocho que mirábamos de chicos eso es Libra que viene el profesor Jirafales con un ramo de flores y ella estaba enamorada esos eran dos librianos enamorados así que está bueno ver como a través de personajes históricos podemos entender tal cual como trabaja cada signo Virgo en cambio es más organizado Virgo para enamorar a Virgo Virgo es un signo que le cuesta bastante enamorarse de hecho a Virgo y a Capricornio los apodan parrillada porque traen de todo menos corazón entonces es como que les cuesta un poquito el engancharse Virgo es muy estructurado entonces vos le decís che escúchame te paso a buscar nueve y media para ir a comer nueve y media no nueve y treinta y cinco si vos pasas nueve y treinta y cinco por más que hayas reservado en casa vigil no importa está mal estás tarde no funciona así como que Virgo prioriza más la puntualidad y la excelencia que la comida que la persona también a Sagitario por ejemplo llegas un poquito más tarde pero ya es un lugar divertido es que Sagitario para mí es el mejor signo en todos los sentidos es como muy divertido espontáneo accesible buena onda no sé si será la época del año donde nacen que es una época bonita que empieza el calor las vacaciones pero es buenísimo ese signo no sé si coincide son los más piolas 100% de acuerdo Sagitario es un signo todos deberíamos ser Sagitario en una próxima vida porque son divertidos son jocosos les gusta salir brindar no se hace problema por nada pero bueno si toda la humanidad fuera Sagitario y no se hace problema por nada estaríamos todavía buscando una rueda entonces como que tiene que haber gente que trabaje que estructure que invente la rueda una serie de televisión las cámaras alguien que piense en cumplir los horarios Sagitario es pasarla bien es disfrute entonces al ser un signo que piensa solamente en el disfrute es espectacular pero por ahí le podemos achacar que hay un poquito de como capricorniano de decir de irresponsabilidad pero hay un poquito como esto de bueno vamos viendo el famoso vamos viendo Argentina es muy Sagitariano en esto de lo atamos con alambre bueno sucede conviene los pelones sacó como en el camino esas frases Sagitarianas son clásicas ajá me interesa y en el amor ese es lo Sagitario ajá me interesa mucho Scorpio porque dice que son los más cortos los que tienen más piel que como se viene esta temporada de amor para los Scorpianos como son los Scorpianos en el amor bueno Scorpio es por definición el signo más intenso del zodíaco entonces cuando vos tenés un signo hiper intenso de hecho preguntarle a un Scorpiano che primera cita puede llegar a pasar algo te mira con cara de no no puede llegar a pasar algo no va a pasar de todo a los bifes y te mira con cara de si no a qué pinimos ¿entendés? y la verdad es que está bueno porque eso vos salís con alguien de Aries sabes que que por ahí tenés como Aries es como muy el chape furioso en la pórpita de tu casa en el auto es como adrenalina espera y Aries y Scorpio si juntamos a dos personas de este signo ¿qué puede ocurrir? explota y mira la tercera guerra mundial todavía no sé estoy perdida con los meses ¿cuándo es Scorpio? noviembre noviembre es 21 22 de octubre 22 de noviembre aprox es un signo muy intenso pero claro Scorpio es como esto de vida, muerte blanco, negro todo, nada no hay medias tintas no es que con Scorpio decís che bueno pará sacamos el sábado porque el domingo tengo otra cita así que estamos haciendo miedo sin compromiso ¿qué otra cita? ¿estamos juntos o no estás con nadie? es como es muy posesivo Scorpio por eso Scorpio y Aries Leo y Scorpio hay que evitar a los Leo y a los Scorpio y nos está faltando que quiero que repasemos rapidito porque se hace no se acaba el tiempo acuario, piscis y qué más nos falta Capricornio Capricornio es nuestra Adri pero ya lo dijo la cocinera sí estructurada claro Capricornio es fíjate Capricornio todo el tiempo hablaba del chocolate de lo que sale el chocolate es como que hay algo de Capricornio con la plata que es como una obsesión entonces Capricornio por ahí sí sí y es austero para engancharse Capricornio su signo al estar regido por Saturno es el límite del borde no va a ser un signo muy expresivo tenemos parece diferente Capricornio que se reenganchó pero no te lo demuestra así que tranquilo a Capricornio le cuesta demostrar tu sentimiento por ahí saliste le pasó genial pero no es tan demostrativo Acuario es lo que es gratividad Acuario quiere salidas diferentes y por ejemplo a Capricornio Virgo a Tauro vos le decís che nos vamos por la gris y es media hora cada bar dice no la cuestión es que nos están a comer que me atiendan estar acá dos horas tres horas y después vemos Acuario vos le planteás eso y le encanta Acuario quiere se aburre rápido nos tenemos que salir con Acuario y decir bueno para media hora en cada bar y terminamos siendo dos de pinte perfecto al circo al casino si no reservaste como no reservaste me encanta está bueno y cerramos con Pisis Pisis es romántico enamoradizo Pisis es es la empatía con el otro entonces Pisis va a hacer todo lo que vos quieras lo bueno de salir con Pisis es que vos tenés que mandar por eso cuando están dos piscianos juntos es como que ninguno se pone ninguno se anima a dar el primer paso y pueden estar seis horas decidiendo dónde ir viste la típica de dónde vamos no sé dónde quieras pero qué quieres hacer bueno Pisis es muy romántico muy enamoradizo Fito Pais es de Pisis el amor después del amor dar es dar quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón hay algo de Pisis que lo desborda el amor así que adictos al amor Pisis Cáncer Escorpio Tauro Libra los que son más ariscos son más amantes de la independencia Aries Géminis Leo Sagitario Acuario y Capricornio está en el medio porque es bastante arisco pero cuando se engancha se enamora de verdad porque Capricornio el tachanguno le gusta pero está bueno tener estos datos a la hora que vas a conocer a alguien y si realmente crees a la hora de la polinita le preguntas dame tu signo bueno tú de Leo no fuera está re bueno esto que estás diciendo realmente tal cual los tips para la conquista claro re importante igual me gusta como la Ariana viste sos de Leo no chavo afuera bueno para un poco es que me quedó la gente como que tampoco es así Leo me mató con no sé de qué fecha es Leo agosto Leo es entre el 22 de julio y el 21 de agosto no sé pero ahora estoy en pareja pero la próxima lo primero que le pregunto sos de Leo porque estoy fuerte no son buenos los Leo no sabes hay que darle a todos una oportunidad chicos hay que darle a todos una oportunidad porque las Arianas también tenemos lo nuestro a ver también obvio que sí pero fíjate la Ariana que dice bueno ahora estoy en pareja pero para la próxima o sea ya en las placas estás pensando en el que viene no 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 yo tengo la menor idea es de febrero 19 de febrero acuario 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 rebelde loco y creativo así que este comentario no le va a molestar no por eso lo hago yo ha sido divertidísimo compartir esta charla con vos te agradecemos un montón este espacio y te mandamos un beso gigante por supuesto vamos a tener en cuenta todos estos consejos que nos has dado hoy dale chicos les mando un beso grande y nos vemos la próxima es un placer siempre estaré en contacto con ustedes un placer un beso enorme chau chau que estén bien un serio te canto